La Marza Ha llegado Marzo, por eso venimos, a cantar las marzas como los antiguos. La Marza La Marza La Marza La Marza La Marza Cantamos y morezamos. ¡Canta! Ave María Señoras Buenas noches caballeros Buenas noches caballeros Aquí tienen a la fuerza Los mocitos de este pueblo Los mocitos de este pueblo Que a cantar las marzas tienen Por ser de marzo primero Por ser de marzo primero Con alegría y con fe Y con cariño sincero Y con cariño sincero A la monta de esta casa La ponemos por empeño La ponemos por empeño Para que digan sus padres Que nos den algún dinero Que nos den algún dinero Que nos den algún dinero Ya que en color lo hay bueno Un cenébil de castañas Todos los penales de huevos Todos los penales de huevos Son de mayores Y son de menores Y son de menores Y son de menores Y son de quintín Que lleva las flores Que lleva las flores Y de sus padres Que se la recoge Que se la recoge Que se la recoge Y de su familia Para que no se enoje Para que no se enoje Adiós hasta otro año Hasta el año venidero Hasta el año venidero Que si Dios nos da salud Otro año volveremos Otro año volveremos ¡Viva la Valle! ¡Viva la Valle! ¡Viva la Valle! ¡Viva la Valle! Viva la Valle!